Que ya me hace el sueño de volver Mientras naba la ropa, escribe en un papel Un juguete nuevo le contó Se acuerda de su niño, llora su corazón Cariño espérame, espérame Pedacito de mí, que pronto volveré Cariño espérame, espérame Y podremos vivir juntitos otra vez Cariño espérame, espérame Tendo tu sonrisa dedicada Me ayuda a ser más fuerte Cuando algo me va mal Guardo el diente que se te cayó La foto del colegio, con el disfraz de sol Cariño espérame, espérame Pedacito de mí, que pronto volveré Cariño espérame, espérame Y podremos vivir juntitos otra vez Cariño espérame, espérame Nunca te vengas abajo Mejor piensa en mí, que estaré contigo Siempre aunque no esté Porque mi ilusión es fuerte Porque mi pasión es quererte Cariño espérame Por eso espérame Por eso espérame Solo espérame Cariño espérame 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 Duérmete Duérmete Solo duérmete La mami está contigo Es solo Duérmete Duérmete ¿No? Duérmete ¿No?